La Ingratitud Mis amigos, mis amores y la patria donde viví Mis amigos, emigrantes que algún día nos besan Compañeros de colegios que no sé por dónde andará Los nuevos de mi vida que no saltean, ay me traen ya ¿Quién, quién, quién te acordará de mí? Vale, recuerda tú que tan de mis amores, mis amores, olvídate ¿Quién, quién, quién te acordará de mí? Es mi grande que apagona, 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 apagona ¿Quién, quién, quién te acordará de mí? Cuando la vida me recordará, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Quién, quién, quién te acordará de mí? Todo, 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 ven a la patria, a la patria donde nacieron ¿Quién, quién, quién, quién te acordará de mí? ¿Quién, quién, 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 Y me escucha con su mano, me siento satisfecho del deber cumplido Con mi patria, mi familia y mis amigos que conocí Aquellos que me olvidaron, aquellos que me dejaron Mis amigos, mis amores y la patria donde vengan Mis amigos, mis amores y la patria donde vengan Mis amigos, emigrantes, de algún día regresarán Como puede Bien, bien, sin la forma de mí Palme, cuerpo, tú quedaste mis amores Mis amores, no olvidaste Bien, bien, sin la forma de mí El migrante que va sonando Como las rayas ven con las bolas Bien, bien, sin la forma de mí O la mala vida que empezó a parar Cuál será, cuál será Bien, bien, sin la forma de mí Como fui a la patria, a la patria donde nacieron ¿Quién, bien, quién, quién se acordará de mí? Mi perro y mi canción de San yo no tuviera cantar ¡Fuímoso! B enabling Mi perro y mi canción de San yo no lo escoltaron